Talento Bilingüe de Houston lo invita a ver las nuevas tamaleras. Dos difuntas tamaleras regresan del más allá para auxiliar invisiblemente a tres joven latinas en su primer tamalada. Irma Infante, Amanda de Rosario, Ana Isabel Moreno, Epic Domínguez, Gabriela Salazar y Ángela Reséndez. Solamente en TBH. Tres fines de semana comenzando noviembre 7. Para más información y boletos, llame al 713-222-1213 o visítenos en tbhcenter.org. ¡No se la pierda!